Nosotros regresamos, como una gota de la lluvia fluye al lago o al mar. 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 Y como son las semillitas con las que se juega, comúnmente se le conoce como patoli. Pero la traducción que hemos encontrado más cercana a lo que se parece al lago o al mar. Entonces es inahuilolis, mexica patoli, el juego de los antiguos mexicanos. Y bueno, es una cruz que ya la están viendo, que la hemos traído acá para poderla representar y jugar. Está generada a partir de dos travesaños y cada uno de ellos tiene la veintena. ¿Y cómo se juega? Bueno, para empezar, simbólicamente por eso están representadas aquí las flores y los elementos que presiden al patoli. Son las energías a las cuales uno se concentra o se encomienda para iniciar el ritual. Porque no solamente es un simple juego, sino es un ritual en el cual se abren los rumbos. Debe de haber abundantes ofrendas de muchísimas flores, porque Macuilzóchit ahí los está denotando. Debe de haber comida, debe de haber cantos, incluso sus danzas específicas. Es todo un ritual, lleva mucho tiempo. Pero en este caso estamos demostrando nada más algunos de los aspectos generales. Para empezar el juego, obviamente se hace la ceremonia, debe de haber un juego encendido como testigo de lo que se está haciendo. Porque dentro de este juego se pueden leer las conciencias de las personas. A través de los resultados de tu juego, cómo va evolucionando, es como el reflejo, ¿no? Es decir, es la representación de las energías que son las matrices en las cuales el ser humano tiene que trabajar y encontrar un desarrollo. Sí, perfecto. Y Rodolfo, muy buenos días. Buenos días. Rodolfo Sánchez, gracias que estás aquí con nosotros. ¿Cuál es el sentido, cuál es el objetivo de poder recuperar y volver a conocer y practicar este juego? Sí, mira, se erradicó la información casi por completo. De hecho… En el momento que llegan los invasores, hacen grandes esfuerzos por fragmentar y destruir. Claro, sí, y ahora es el momento de resurgir. Toda esta información está basada en investigaciones serias de una persona que lleva 20 años en esta investigación. Ya lleva 20 años dedicándose a esto y prácticamente ya tenemos una parte… Bueno, más bien la parte científica que muchas personas requieren para que tengan más confianza, para que se les explique más a fondo lo que sucede en el juego, la simbología, la matemática. Entonces, esto prácticamente es un resurgir totalmente. Veo que en el juego están solamente lo que son definidos como los cargadores o los grandes ordenadores del tiempo de la cómputo vigesimal, porque nada más hay cuatro. Cada uno de estos se va repitiendo, que en este caso es pedernal, caña, conejo y caza. ¿Qué significan cada uno de estos? Uno por uno, por favor, Raimundo. En el caso, yo sé que es un proceso, pero comenzamos con el TECPATL. ¿Qué significa? Bueno, TECPATL en el Patoli representa al reino mineral. Muy bien. Es el cuchillo de obsidiana, por así decirlo, y representa precisamente al reino mineral, pero también a su vez representa la palabra, por eso el cuchillo en muchos casos representa un rostro propio. Ok. Y también aparece al centro del famoso calendario azteca, mal llamado así, Tonalmachot, como centro del universo, porque la palabra es creadora, la palabra es destructora a la vez, es un cuchillo de doble filo. Entonces, este... O creado, destruye. Ajá, y representa al rumbo del norte. También va a representar alguna actitud que debemos de tomar con respecto al desarrollo de nuestra vida, así como en el juego, que sería como... Nos pasamos entonces al atado de carrizo o un carrizo, que en este caso es ACATL. ¿Qué significa? Bueno, ACATL es carrizo y representa al rumbo del oriente, y a su vez también representa el reino vegetal. A su vez, pues también nos está diciendo que es la rectitud y que también hay que tomar cierta actitud de centralidad, ¿no? En nuestra vida, en nuestras cosas, representando a Quetzalcóatl también. Sí, claro, sería la continuidad de la tensión, de la energía, de los fluidos, todo aquello que es dirigido y puede ser contado también. Muy bien, ¿no? Ajá. Luego nos vamos al conejito. ¿Por qué el conejito? Bueno, Tochtli, en este caso, representa al sur y también representa la abundancia, la fecundidad, también representa la rapidez con la cual puedes desenvolverte en las cosas con respecto a la vida, ¿no? Representando también al Tlahuislampa, al rumbo de las espinas de luz, también habla de Huichilo Pochtli, ¿no? En esta aspa sur del Patoli, Tochtli viene representando la fecundidad y, bueno, pues eso, a grandes rascos. También la fecundidad, ¿no? De alguna manera, que es esta cuestión reproductiva que se multiplica. Sí. Y luego nos pasamos a Cali, que es casa. Bueno, eh... Que sería el poniente. Ajá. Ya hablamos de Tekpat, el reino mineral, ya hablamos de Akat, el reino vegetal, Tochtli, el reino animal y en Cali encontramos a lo que es al ser humano. El que construye su templo. Su morada. Ajá. Ese corresponde al rumbo del Sihuatlampa y habla... El occidente. El occidente habla también de ese lugar donde nosotros moramos, donde nuestra esencia, nuestra energía mora, que es también a la vez nuestro cuerpo. Sí. Y también es simbólicamente donde la energía del sol se posa, ¿no? Y representa también, pues, la energía femenina, ¿no? En el transcurrir del sol. Muy bien. Entonces, estos cuatro símbolos se van a ir repitiendo en cada una de las aspas o cada uno de los brazos. Y ahora sí, entrando en el juego de qué se trata y cómo empezamos a jugarlo para darles a los amigos una idea. Vamos a ir a una pequeña pausa. No sin antes lo que vimos al inicio de este bloque, ya fueron imágenes del octavo encuentro de sabios abuelos y abuelas del planeta. Nosotros hemos participado en diferentes consejos, tanto de cultura como de tradición, como Cali y Nesico, del cual formamos parte. Y en esta ocasión, con el abuelo Xolot, del Cualama, se le ha entregado el bastón de plata que representa la alianza entre todos los pueblos de Apiayala, América, Anáhuac. Esto ocurrió el año pasado en Guatemala, en el 2014, y de la forma como fue recibido que en ceremonia, él se comprometió con el consejo de abuelos en aquel entonces a realizar el encuentro internacional en México. Esto tendrá lugar en septiembre de este año en Mestitla, en Tepoztlán, Morelos. Y pues ya estamos trabajando. Así que la liga que ven ahí en pantalla, que en un momentito le pedimos a Mari que ponga, que es Abuelos y Abuelas Sabios, pueden ustedes ya en este momento poder accesar y comprar sus boletos en Boletia. Entonces ya podemos accesar al sitio. Está la logística de la programación. Son cuatro días. Cada día va a ser un rezo a cada uno de los cuatro elementos. Y recibimos con benesplácito abuelos y abuelos de diferentes partes de América e incluso también de Europa. Así que les invitamos a que ya participen. Ahí va a aparecer en pantalla en un momentito más. Ahí está la URL. Así que vamos una pequeña pausa y yo regreso. Esto es Conciencia Planetaria.